Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo, seguimos en transmisión especial desde Volkswagen Naosa y tenemos aquí por Whatsapp algunos comentarios y preguntas, Joaquín Jauregui, dice que le da gusto escucharme otra vez en tu casa, sí, pues aquí en mi casa estoy de regreso y también me da mucho gusto estar aquí de regreso, Joaquín, gracias por el saludo Terminación 9942 pregunta, ¿cuándo llega Jeep Renegade y cuáles costos tendrá? Mira, Renegade ya está empezando a llegar, ya lo vas a ver en algunos distribuidores mostrando aquí y allá bajo el agua a los clientes que saben que en potencia son clientes para ese auto no tengo el precio todavía, a lo mejor aquí tengo un amigo aquí enfrente que a lo mejor lo sabe y lo que les puedo decir es, la siguiente semana estén atentos que les voy a decir que tal se maneja el nuevo Renegade, pero por lo pronto el coche debe llegar yo creo que este mes o principios de mayo de manera oficial, ya puedes ver anuncios de Renegade en televisión, próximamente y muestra ahí el carrito toda la gama de Jeep y el carrito, le hace mucha, mucha, mucha falta a Jeep y a Chrysler Compass y Patriot a pesar de que son relativamente exitosos es un coche que compras una sola vez el nivel de fidelidad en esos autos es muy malo porque los productos son malos y Jeep necesita mejorar eso, les urge mejorar este tipo de cosas la Renegade por lo menos en teoría es un producto mucho más moderno yo no lo he conducido, lo voy a conducir la siguiente semana en Brasil y desde allá les prometo que les voy a platicar cuáles son mis primeras impresiones de ese coche pero está por llegar, no sé el precio no esperen que sea por debajo de Compass y Patriot, de hecho es por arriba está entre Compass y Patriot y Cherokee ese precio va a estar cercano a Cherokee entonces, hay mucha, o había mucha gente pensando yo creo que todavía hay, que es el producto baratito el nuevo Jeep de entrada no, no lo es habrá otro después, habrá uno que va a efectivamente sustituir a Compass y Patriot que se va a producir aquí en México se iba a lanzar en el Salón de Nueva York pero con todo el rollo que se trae ahora Chrysler Sergio Martioni, primero en una entrevista le salió sin querer que tenía que descontinuar el 200 y el Dart para otorgar más capacidad de producción para hacer Jeeps que finalmente lo que les deja dinero es Jeep y ya después tuvo que encontrar una forma de decir si no, siempre no, si lo vamos a seguir fabricando y arreglar por aquí entonces, finalmente no se sabe si sí, si no, sino todo lo contrario entonces vamos a esperar un poquito para ver qué es lo que pasa con el grupo FCA aquí también, terminación 6891 dice que quiere comprar un March o un Spark que cuál le conviene más mira, cualquiera de los dos que tenga ABS de entrada lo primero que te digo que tenga frenos ABS el March, todos tienen bolsa de aire no todos tienen ABS el Spark, la versión básica no tiene ninguna cosa ni otra el único Spark que tiene frenos ABS ya cuesta 195 mil pesos por lo que cuesta eso tú pagas menos 5 mil pesos, 6 mil pesos menos te compras un Kia Rio con 6 bolsas de aire con 137 caballos con mejores terminados con 7 años de garantía bla, bla, bla entonces, no veo una justificación para comprar un Spark nueva generación el le vieja menos todavía por el problema de la seguridad quieres un coche con un nivel de seguridad que tiene por lo menos lo mínimo aceptable en el que no andas en él con miedo está el Volkswagen Up desde 150 mil pesos ya tienes ABS ya tienes bolsa de aire y listo y si quieres ya con aire acondicionado lo brincas a 170, 180 y listo tienes un coche con todo lo que necesitas así es sobre todo el nivel de seguridad fíjate Agustín mucha gente me pregunta por redes sociales más que nada oye, dime un coche aquí en ese segmento pero necesito que sea muy económico la seguridad no me importa es al revés, hombre yo leí tu reportaje del Up y una de las condiciones que resalto y estoy totalmente a favor contigo es es el único vehículo de su segmento que en el nivel de seguridad te cubre más que cualquier otro coche y por el precio no vas a encontrar un coche que te dé la seguridad que te dé el Up no hay ningún ningún otro que lo dé bueno aquí seguimos José Manuel si el Kia Rio ya va de salida mira el Kia Rio está viviendo el último año de su generación actual va a venir una nueva generación hecha en México obviamente Kia no confirma que va a ser hecho en México yo sí les confirmo que va a ser hecho en México de hecho Kia no confirma ni siquiera que va a seguir en México por su pelea con Nuevo León yo sí les digo va a seguir entonces vamos a tener un nuevo Kia Rio o finales de este año principios de 2017 conviene más el actual que el futuro no lo sé yo compraría el actual por dos motivos uno es un coche que ya lleva en producción digamos mecánicamente cinco años es un coche cuya producción ya está afinada la probabilidad de desperfecto es mucho menor lo otro va a ser un coche de nueva generación en una nueva fábrica la probabilidad de que existan problemas en el inicio de producción de una nueva generación es muy elevada y eso es válido también para el Forte que es el primer coche que va a salir de la planta de Nuevo León probablemente ahorita en mayo Jaime Gomar pésimo servicio en Agua Azul compró un Golf 15 y no quisiera reparar o cambiar balatas que rechinan etcétera ¿qué puede hacer? suavemente reclamar tu garantía y en dado caso de que no te lo compran Profeco eso aplica para cualquier agencia Terminación 0786 opinión de la Mazda CX3 muy buena en manejo muy buena en terminados le falta espacio y no tiene la altura de un crossover de una SUV es muy bajita es igual que un hatchback Moisés Martínez que bueno que usted de regreso zona 3 muchas gracias y Edgar Gutiérrez opinión entre Corolla y Jetta mira con Jetta tú tienes mucho mejor manejo mucho más espacio pero con Corolla dependiendo de la versión o sea todos los Corolla excepto el básico Toyota comete un error en mi opinión Agustín que pone el nombre del Corolla más básico no se llama base el que le sigue se llama base ese ya tiene ocho bolsas de aire y a partir de ahí yo recomiendo Corolla sobre Jetta si es el de entrada yo recomiendo Jetta sobre Corolla por cuestiones de manejo terminados etcétera los dos me parece que van por arriba de ellos Jetta Corolla yo a ti no te tengo que preguntar Jetta y valor de reventa obviamente Volkswagen arriba de Toyota no oye van a rebasar a Cheroletto no es la intención nosotros traemos muchas ganas de seguir recuperando el terreno que alguna vez Volkswagen tuvo en México tú recordarás que Volkswagen fue la marca más vendida en México hace muchísimos años yo me acuerdo del Poynter como el auto más vendido en México es correcto es correcto 70 75 mil vehículos por año vendía el Poynter es correcto es correcto si bueno y la intención de nuestros papás nos han dicho si nuestros papás nos dijeron porque tú y yo todavía apenas éramos unos pubertos yo todavía no tengo wifi bueno oye pues ya nos hace señal aquí se nos va el tiempo como siempre contigo y conmigo nos sentamos a platicar se nos va el tiempo Agustín la última vez que nos sentamos a platicar empezamos a las 2 de la tarde y terminamos como a las 2 de la tarde el día siguiente bueno muchísimas gracias Agustín por tu presencia Walter muchas gracias por recibirnos acá en la OSA Volkswagen amigos los dejo por el día de hoy mañana estamos por supuesto de nueva cuenta aquí en Autoestéreo a las 3.30 de la tarde gracias que tengan una muy buena tarde ¡Gracias!